La solicitud la hice hace ya algunas semanas en un documento dirigido en un oficio del secretario de Gobernación. Nos han contestado por conducto del subsecretario que lo analizaremos en el marco del operativo. Insistiré directamente al secretario para que tomen cartas en el asunto y puedan atender a los reos federales peligrosos que están en los derechos del Estado.